Aprovechamos el día que no había clase, porque ayer la escuela se usó para las elecciones. Entonces ya arrancamos después del mediodía, hacer el despliegue, todo eso que hacemos siempre un día anterior y después la venta. Y muy bien, fueron tres horas intensas de mucha gente, gracias a Dios nos ha ido muy bien. Y sí, se iban con bolsadas de ropa, es como que venimos también cambiando un poco el público. Hoy los adolescentes vienen a vestirse acá porque saben que encuentran ropa precios muy módicos y muy linda la ropa. Así que tenemos grupos de adolescentes que vienen, grupos enteros y se van vestidos. Así que nosotros muy conformes. Muchos llevaron ropa de fiesta, porque ahora lo que volvieron a la fiesta, mucha camisa de hombres se llevaron, había unas camisas preciosas, mucha ropa de bebé. Porque eso es atemporal. Entonces hay mujeres que están embarazadas y ya llevan para la temporada, para cuando den a luz. Así que sí, estamos muy conformes. Bueno, esta ya ha finalizado de alguna manera, pero bueno, ya previendo la otra seguramente. Bueno, en eso estamos charlando a ver si... Es mucho trabajo también. Sí, es mucho trabajo, es verdad. Hasta las 8 estamos acá. A las 8 vamos a arrancar a guardar, porque eso no es solo la venta, hay que desplegar, hay que guardar. Después ya terminamos y ya estamos recibiendo de nuevo y hay que volver a seleccionar. Yo creo que por este año está finalizada la etapa de feria, porque terminan las clases y arrancamos en obras nosotros. Vamos a pintar la escuela, esa es la idea. Entonces, bueno, vamos a estar abocados a eso, que por más que no pintemos nosotros o no hagamos la obra nosotros, hay que estar continuamente ocupados en eso. Así que bueno, será para el año que viene, marzo seguramente, la próxima feria. Nosotros no ponemos un peso para esto y no es solo la ropa. Hoy hemos tenido venta de bicicletas, calefactores, equipos de música. Y sí, ya hicimos la cadena esa donde nos tienen en cuenta a la hora de renovar cosas para la casa, nos llaman y saben que siempre les decimos que sí y nosotros agradecidos a eso. Sí, sí, hay negocios que te dan la ropa con etiqueta, la verdad. Está igual. Hermosa.